Y bueno gente, ya tenemos el certificado oficial de CD Nova Ya somos oficialmente emisores de este juego muchachos Antes que nada gente, quería decirles que hay una cuenta a la cual yo ya perdí el acceso Y es esta, que era mi cuenta principal Pero lamentablemente perdí el acceso porque tuve un problema con la cuenta con la cual me había registrado yo Que esa cuenta me la hackearon Y bueno, ya perdí el acceso a esta cuenta principal Y ahora estoy usando esta de acá que es, este, casi lleva el mismo nombre Solamente cambia la letra E que lleva el signo este del euro, ¿no? Y pues nada gente, para todos los que me quieran agregar, agréguenme esta cuenta Ya que a la otra no los voy a poder aceptar porque ya perdí el acceso Otra cosa más muchachos, es que nos regalaron esta hermosa playera de CD Nova Nos la dieron tanto como para el skin de hombre y mujer El cual está súper genial gente, de verdad está muy bacano esto Y nada gente, lo más importante también es que nos dieron salas personalizadas Y pues vamos a poder hacer un montón de cosas ahora Vamos a poder hacer un montón de videos randoms Vamos a poder hacer todo un desmadre muchachos Ya saben muchachos, para todos los que quieran jugar conmigo en salas personalizadas Agréguenme a esta cuenta muchachos que dice de lesplayer Que lleva el símbolo del euro Así que pues nada más muchachos, quería agradecerles también por todo el apoyo que me han estado dando Gracias a ustedes podemos lograr esto Así que pues nada más muchachos, de todo corazón Muchas gracias Y nada gente, me agregan para echarnos ahí unas cuantas partidas en salas personalizadas Y hacer todo un desmadre Si vienen un montón de videos randoms gente en salas personalizadas En partidas normales, en dúos, en squads Con youtubers, con amigos Se vienen cosas muy grandes gente Así que nada más muchachos Espero disfruten el gameplay Ya saben sus like y suscríbanse que me ayudan muchísimo Y nada muchachos Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo video Bye Mátalo, mátalo, mátalo Epa, 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 eta, at' Vamos, ¿Dónde está el arco, dónde está el arco, dónde está el arco, dónde está el arco? punta madre Vamos, vamos a meter el gol, voy a meter el gol, voy a meter el gol COOL Gol aso, gol aso, otro gol más GOL Otro más, otro más Yeah GOL Heoooo ojojoje tres golazos, Papu tres golazos C.O.R. 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 C.O.R.C.E Quiero meter gol Papu quiero picar gol C.O.R. C.O.R.C.E gol, 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 gol un golazo, otro más, golazo otro más golazo, nooo uuuuh qué buena tío, le metí miniatra Vamos, ya ganamos, ya ganamos, vamos Vamos 2, 1, ganamos Buena Kiko